Hoy la triple A va a hacer un plan malvado ¡Ajajajajaja! Que no se suene a nadie, que no se suene a nadie ¡Ajimo squad! Hoy vamos a decirle tanto a Andrea, tanto a Natalia Que ya no vamos a ser novios Los tres, porque ya sabéis que era una broma Y creo que Natalia se va a poner Super mega ultra contenta Y la cosa es que ya me he cansado Absolutamente todos los videos de exnovia Novia, etc, 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 etc Y creo que es muchísimo mejor para mi cabeza Y para mi salud mental que simplemente Se quede Natalia aquí, así que aparte En este video vamos a tener que echar a Andreita De casa para siempre A ver como reacciona Natalia a esta noticia Y sobre todo como reacciona a Abril y Aria Que voy a echar para siempre a Andrea Hoy va a ser un día bastante Pero bastante interesante Tengo un regalo Super mega ultra tope guapo Para Natalia, y bueno creo que ya lo habéis visto Es un oso gigante Es Teddy, es Teddy, es Teddy Teddy El oso, Teddy el oso Me ha aventado la pierna, este es el karma Por pegar a Teddy el oso Anda, ¿te pasa algo? No Estoy No, si Es que estaba aquí Y pues Me ha agachado a por A por mi chancla Que se me ha roto la chancla Pero nada, me voy, ¿vale? Ah, vale, vale Me cago en el chutele Vení, 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 vení Aquí es nuestro sitio secreto Vale, el pedazo plan Es que tenemos que hacer a la Natalia Pero muchísimo Vale O sea, cabrearla O sea, hoy va a ser el día que más se va a cabrear Perfecto Lo veis bien Sí, poned la celda Pero tenemos que hacer lo que sea Shhh, que me da tanta boca Hombre Alberto, ¿qué? ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Me alegro de verte ¡Plancaje! ¡Toma la cabeza! ¡Plancaje la cabeza! ¡Woooh! ¡Plancaje la cabeza! ¡Despiédete contra el oso! ¡El oso Teddy que me ha reventado el tobillo! ¡A ti te va a reventar todo! Me ha reventado la cabeza ¡Ay, no te dolias, no te ha reventado la cabeza! ¡Sí, no te ha reventado la cabeza! ¡Pues lucha contra Teddy! ¡Lucha! ¡Pah! 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 ¡Ey! ¡Pah! ¡Que me ha reventado el tobillo antes! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! También he pensado que luego, como el tejado es un sitio donde nadie nos va a escuchar ni nadie nos va a ver, pues le diré a Natalia, Natalia, vamos a subir al tejado para hablar a solas. Mi intención no es tirarla del tejado, pero claro, si se asusta y se cae a sola no es mi culpa. ¡Claro, ya, ya! No es nuestra culpa. ¡Su culpa! O sea, si se repala lo que sea, a mí que no me echen la culpa. No, no. Y aparte que si pasa eso, bueno, al menos yo podré ir a Disney, ¿sabes? O sea, son ventajas, pero bueno, vamos a ver al final del vídeo, a ver qué es lo que pasa. Es que Teddy solamente trae disgustos. ¡Teddy! ¡Teddy solamente trae disgustos! ¡Teddy, cabrón! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Teddy se fue. ¡Ay, princesa, mi vida! ¿Cómo estás? Bien. Pues Natalia, hoy va a ser uno de los días más felices de tu vida. ¿Por qué? Bueno, no te voy a decir exactamente por qué, pero llevas esperando esto desde hace muchísimo tiempo. Y no es lo de Disney, que ya sabéis, Maximusquad, que el día 22 publicamos el primer vlog de Disney oficial. ¡Disneyland París! ¡La ciudad del amor! ¡El parque de atracciones más famoso de todo el mundo! ¡Esto va a ser mega, super, ultra épico! ¡Queda absolutamente nada! ¡Buenos días, Maximusquad! Al final he tenido que dormir ahí para observar si Natalia o Andreita bajaban por aquí para cargármelas. Pero al final no ha bajado nadie, pero bueno. Así que Natalia, hoy va a ser un día muy, muy, muy feliz para ti. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque básicamente ya estás esperando una cosa mucho tiempo y yo voy a cumplir esa cosa, no te voy a decir el qué, pero voy a cumplir esa cosa. ¡Eeeeh! ¡Ya! Lo que me faltaba, lo que me faltaba, que estáis ahora abrazaditos. ¿Qué pasa? ¡Eeeeh! ¡No me toques! ¡Qué asco, tío! ¿Qué no? ¡Pero asco porque si estamos tranquilos! ¡Natalia, no, 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 no! ¡Oye, oye! ¡No, no, 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 no! ¡No, Natalia, no, 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 no! ¡Uy! ¡Hola! ¡Mira, mira con quién está! ¡Natalia! ¡Hola! ¡Natalia! ¡Oye, oye, tranquila! ¡No, Natalia! ¡Mi teantero es muy rápido! ¡Hala, habla, habla! ¡Hala, habla, habla! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Yo quieres hacer otra pelea de boxeo como te gano o qué? ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Qué? ¿Me estás retando otra vez? ¿Cómo te estás retando otra vez? ¿Me estás retando otra vez? Pobre te gano, la verdad es que yo no me... ¡Mira! Ya, ya... ¿Sabes qué? Como los antiguos romanos vamos a hacer uno pa' uno. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? A ver, a ver, pero uno pa' uno eh... Los antiguos cowboys lo hacían con pistolas, aquí no tenemos pistolas. No, 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 sin pistolas, con las máquinas recreativas. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Sí, buenísima! Vale, vale. Pues ya veremos, ¿quién es la buena aquí? ¡Tripea! ¡Tripea! Tú necesitas a dos crías. Solo hay coja. Yo necesito a nadie, así que buscate a alguien de tu edad. Las crías tienen la misma mentalidad. La diferencia es que tú no tienes nada y todo el mundo está de mi parte. Eh, a ver, eso es bastante, bastante, bastante contradictorio porque... Mucha gente en Tik Tok está con nosotros. Sí. ¿Con nosotros? No, con nosotros. Están con... No toques. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, chicas. Hacemos, hacemos un uno para uno y después ya veis qué es lo que pasa, ¿vale? Ir para abajo todas, ir para abajo todas. Venga. Os espero a la mañana. Es como, ah, no me toques, no me toques. Vale, vale. Se está liando aquí. Yo voy a intentar echar a Andrea hoy de casa. Y creo que a la triple A no le va a gustar absolutamente nada. Así que, Máximo Squad, no olvides suscribiros al canal porque 100% hoy se va a liar una tremenda, 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 tremenda auténtica aliada. Suscribiros al canal, es total porque es totalmente gratis. Ya que si somos 4 millones de personas suscritas a la Máximo Squad, dentro de nuestro fucking grupo están los mejores, la Máximo Squad. La gente que vive al Máximo siempre son los mejores. Así que si tú también quieres unirte al mejor grupo de absolutamente toda España, no olvides suscribirte que es gratis. Y encima publicamos videos absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas. Siempre hay blogs diarios, jamás de los jamases hemos fallado. Así que ponernos una alarma a las 8 y 39 y quiero que todos los comentarios de YouTube, quiero que se llenen de 8 y 40 blogs diarios. Tengo la alarma puesta harta. Y os daré super mega ultra corazones como siempre. Y vamos a intentar llegar por este vídeo y por sobre todo por Teddy a 55.000 likes. Pobre Teddy, es un oso volador, pero bueno. A esta máquina, a esta. 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 A este. A esta. A esta. modelo. Con grupo. ¿Y qué vas a reventar? Te sientes malísimas, pues es que… Mírate. ¿Qué dice? Si no lo sabes Nico ya lo veremos. Lista ya lo veremos. Bueno eso ya se verá. Venga. La verdad. Empieza a jugar, ¿Va? Vale, 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 chicas, tranquilas. Aquí la pregunta más seria es ¿qué es lo que os estáis apostando en esta pedazo de partida de Air Hockey? A ver, es lógico lo que el premio No eres tú, el premio es lo lógico Sí, pero es que el premio ya lo tiene a dar a dos Porque si supongo yo soy novio de dar a dos Entonces no se irá a un país a jugar, ¿sabéis, chicas? Si una gana, tendrá más tiempo con ella Y si la otra gana, pues... Pues Arda, basta tener que ir más tiempo conmigo Yo no quiero jugarme eso, ¿no? Vale, entonces, ¿qué nos jugamos? Bueno, pues cada punto que meta cada una Le dará un beso Arda donde quiera Vale, entonces me parece perfecto Porque vas a ver cómo le doy un pico a Arda o varios Delante tuya Vale, 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 chicas Tranquilizadas, tranquilizadas, tranquilizadas Es decir, que por cada punto que meta Natalia Tú me vas a poder dar un beso donde quieras Y por cada punto que meta Andrea También me va a poder dar un beso donde ella quiera Yo os recomiendo ir tranquilamente, por favor Ya que la partida, si queréis, va a ser a cinco A mí me parece perfecto Le voy a meter cinco cero Pues chicas, ya vamos a ver este empolizador Conciencia en tres, en dos, en uno ¡Yeeer! Vamos, vamos, vamos Natalia Vamos, Natalia Vamos, Natalia ¡Está disfrutoso! Vamos, Natalia Vamos, Natalia Venga, Arta, entonces, ¿dónde te doy el beso? ¡Bota la boca en la boca! ¿En la boca? La Natalia ha dicho donde quiera. ¿En serio? ¿El primer beso? ¿En la boca ya? Claro, porque te he ganado. Hay que aprovechar oportunidades, chicos. Bueno, mande la banda. Yo prefiero, la verdad, Andrea, que el primer beso no sea en la boca porque tampoco me quiero aquí enfadar con nadie, ¿vale? Es lo que hay. Entonces, si yo no le doy el primer beso en la boca, le doy tampoco si gana. Bueno, ya veremos. Así que tú dame el beso donde quieras, pero si puede ser que no sea en la boca, mejor, ¿vale? Vale. No me lo puedo llegar a creer. Preparate, Natalia, que te voy a ganar. No te atrasila, ¿eh? ¡Competidoras cada uno a su puesto! Chicas y chicas, 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos, vamos, Natalia, vamos, Natalia, vamos, Natalia, vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia, Natalia! ¡Vamos, Natalia! Natalia, tío, ¿cómo puedes ser tan mala? Bueno, Marta, segundo beso, ¿no? A ver, en teoría, sí. Andrea ha marcado otro. El primero no es la boca, pero el segundo A ver, cada beso tiene que ser en una área diferente, ¿sabéis? Cada vez más cerca Como tienes el pintalabio en el derecho, entonces lo doy en el izquierdo Ya tengo pintalabios en los dos lados No me hace mucha gracia, pero bueno, tercer gol ¿Competidoras preparadas? ¡Sí! Venga, va 3, 2, 1 ¡No, tío, qué malo! ¡Joder! Pues lo siento muchísimo, Nati, Nati, puedes venir justamente para acá En la boca no, porque yo no te he dado Pues donde quiera, Natalia Pero lo me dio la gana, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! No lo he dejado marca, no lo he dejado marca Voy a tocar el timbre, no aguanto más Me voy a callar para que no sepa qué soy yo Hola, ¿quién es? Hola ¿Hola? ¡Ábreme! ¿Hola? ¿Quién eres? ¡Ábreme! ¿Quién eres? ¡Ábreme y lo verás! ¿Quién eres? ¡Que me abra, por favor, ábreme! ¡Estia, estia! ¡Arta, arta, arta! ¡Arta, arta, arta! No, 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 ni harta ni harto ¡Mi harta ni harto ni harto ni harto ni harto ni harto ni harto! ¡Estia, me escucha, me escucha, me van a escuchar, me van a escuchar! Bueno, pero fui la más real o no Vale, vale Vamos a ponernos justamente ahí Allí, allí es donde he dormido yo Bueno, vale, pues si has dormido ahí, no te preocupes ¿Te parece normal? El roble de la Egea, mira ¿Te parece normal? Mira, además hay miel de roble Con todo lo que te dado A ver, Egea Déjame pasar, que me dejes pasar No, te voy a dejar pasar Y hay unas máquinas ahí y tú no me has dicho nada Bueno, ya Y me lo contabas todo Ya, pero porque yo no sabía absolutamente nada Y tú y yo ya no nos llevamos ya Pero ¿por qué? Porque tú no quieres Sí, porque tú en la época de la mía ya pasabas Fin, se terminó Pero no se te ha olvidado Y es que estoy 100% segura Mira, yo voy a coger Y lo que voy a hacer es ahora simplemente Simplemente abrirme la puerta Vamos a entrar Vamos a entrar por la puerta Escúchame, escúchame Si yo te abro la puerta Me la voy a cargar Me la voy a cargar Va a ser bastante A esta me la voy a cargar Tú aquí, tú aquí, ya está De esta valla ya no puedes pasar Pues yo me cuero A mí me da igual Ya está, mira En plan este es valla de separación Entre Egea y Arta No te puedes colar Las vallas están para que no te cueles Porque me da igual Escúchame, ahora salgo, ¿vale? Espérate aquí un segundo No me voy a esperar en ningún lado Mira, ya ha pasado la valla Pues Egea, lo siento Pero tienes que salir de la valla Me voy a apartar Me voy a apartar por respeto Pero espero que en dos minutos o tres Este es aquí abriéndome la puerta Hombre, ya Es muy peleona Venga, va, Yuya Y ahora sí que va a ganar Andrea Así que tres, dos, uno Ya Vale Andrea, vale Andrea Tres Ya, vamos Andrea, vamos Andrea Andrea 14, 16, 16, 16, 16, 17, 18 ¿Cómo te quedas allá? ¿Cómo te quedas? ¿Qué? ¿Qué guapa? ¿Ahora qué? ¿Y sabes qué? Mira tu Andrea ¿Qué? Que yo voy a ir a Isla Amparis Porque te he ganado Venga, va, pero ¿qué dices? Ah, tú estás loca Porque las apuestas cambian, ¿sabes? Y hemos cambiado la apuesta Porque claro, como no está harta Nos han tenado de que lo hemos podido cambiar ¿Qué dices? Y además Anda, calla Hoy te vamos a echar de casita Así que voy a cambiar ¿También listas más? Pues venga Ahora se lo voy a decir harta Venga, díselo a Venga, díselo a No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis No, Andrea No os preocupéis Yo sé lo que hago Y yo lo controlo Así que no os preocupéis Es que se lo voy a decir a harta No os preocupéis Venid conmigo Y no olvidéis que estamos con la máxima vuelta al cole Ya sabéis que tenemos un controlado de cosas como por ejemplo la agenda Los estuches que me han robado O sea ¿Dónde están los estuches? Y sobre todo lo que a mí me mola son las mega máximo mochilas Que a mí personalmente me encantan y están mega ultra super chulísimas Ya sabéis que absolutamente todo esto lo tenéis en la primera línea de descripción en artamoda.com ¿Pensáis que no hay nada en el máximo más? A ver eso No, bueno, dame una agüita Sí, llévanme ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Cómo estoy diciendo? ¿Qué, Natalia? ¿Cómo lo tienes? Es que son mis cosas, mis trucos De aquí tenía que salir? Mirad el combo que tiene abrazados con harta Madre mía Tendría que hacer medio una jota así con él Pero bueno, lo importante es que tengo el móvil de Natalia Así que lo primero que vamos a hacer es abrir a harta Y decirle que Natalia está haciendo un 24 horas al revés O sea, es decir Si ha dicho que sí, es que no, ¿sabes? O sea, todo al revés O sea, que directamente si Natalia le ha dicho a harta que ha ganado En verdad no ha ganado y ha ganado yo Así que harta le sabrá todo, toda la verdad Claro, que si le dice te quiero es un no te quiero Este truco tiene que funcionar Ya se lo acabo de enviar Así que harta va a ver el mensaje pronto, supongo Así que chicas, vamos arriba, vamos a hablar con Natalia en el tejado Vamos, vamos, vamos ¿Eh? ¿Un mensaje de Natalia? Harta, estoy haciendo 24 horas al revés Y me mandó un sticker cuando yo me puse el top Es decir, que cuando Natalia me diga que sí, es un no Cuando me dice que me quiere, significa que no me quiere Harta, 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 harta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya me quiere echar de casa? ¿Y qué dice que se hubiera alguien a ir a la pared contigo? Eh, vale Entonces, ¿por qué quieres echar a Andrea de casa tú? ¿What? Pero si me quiere echar ella ¿Y tú no quieres ir a Disneyland? ¿Delán? ¿Y quiere ir? Pero que quiere ir ella Y quiere que yo me quede aquí y ella se va a Disney O sea, tú quieres que Andrea se quede aquí y quieres ir conmigo Pues eso es lo que habíamos acordado Claro Pero que Andrea no quiere que yo vaya a Disney O sea, que tú no quieres ir a Disney No, a ver, te explico Que ellas me han dicho que como han cambiado las reglas del juego, yo no voy a Disney O sea, que no quieres ir a Disney Que sí, que sí que quiero Vale, entonces Maximus Squad, según lo que me has puesto, significa que no quieres ir a Disney ¿En serio no quieres ir a Disney? ¿Pero qué estoy diciendo? Encima yo te he regalado este pedazo de viaje y no quieres ir a Disney Madre mía ¿En serio? Que yo sí que quiero ir a Disney Yo no te he dicho en ningún momento que no quiera ir ¿Qué no quieres ir? Vale, o sea, en ningún momento me has dicho que sí quieres ir Pero que he dicho que yo quiero ir Bueno, pues te quedas aquí guapa, adiós O sea, encima me vas a decir a mí, Natalia, que ahora no quiere ir a Disney Encima Pero es que no tengo ni idea de lo que está pasando O sea, me estoy volviendo loca Es que no entiendo nada, pero si yo no le he dicho nada Le he dicho que Andrea quiere echarme de casa Y quiere que yo no vaya a Disneyland París con Arta O sea, yo no entiendo qué es lo que no entiende Arta Y chicos, muchos de vosotros preguntáis ¿Dónde está Becario? ¿Por qué Becario no aparece en los vídeos? ¿Qué le ha pasado a Becario? ¿Lo habéis echado de casa? Pues casi, pero no Tenemos a Becario Robot ¿Cómo estamos, chicos? Voy aquí No me sostengo de pie Por eso mismo no estaba en casa Y nada Me he roto un hueso por aquí Y otro por aquí Becario, tío Estás deshuesado, eh Estoy deshuesado, eso es Es fatal ¿Pero sabes qué pasa, Arta? Que al menos el partido que jugamos Lo ganamos Vale, Máximo Squad O sea, no he tenido que decirle nada a Natalia O sea, está en el tejado Ella, o sea, no he tenido que decirle absolutamente nada Así que yo lo que voy a hacer ahora es subir Y obviamente no la voy a tirar No la quiero tirar O sea, eso es una mala persona Yo soy buena persona, coño No la voy a tirar Solo le voy a hacer un susto Para que se asuste Que no la voy a tirar Ni me voy a hacerle nada Ni me voy a hacerle daño Ni nada Solo le voy a coger Y me voy a hacer pum ¿Sabes? Pero ya está Así que ahora voy a subir Y vamos a ver qué pasa ¿Cómo reacciona Natalia? Mirad, esta Natalia arriba para que la veáis Estoy literalmente viendo a Andrea subirse al tejado ¿Por qué? ¿Qué se me ha perdido en el tejado? Voy a investigar esto Vale, chicos, Natalia aquí está ya arriba Y ahora mismo me voy a acercar a ver si puedo Porque es que no me quiero caer Y voy a hacerle el susto Así que vamos a ver cómo reacciona Y luego le voy a decir que es una broma Obviamente, sabes, no la voy a tirar Voy a subirme yo también Vamos a intentar subir esto No, 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 no ¿Qué haces? ¡Apujándola! ¿Qué haces? ¿Me quiere tirar? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué? ¿Le quería hacer una broma? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no la iba a tirar? ¿Qué haces? Que no la iba a tirar Que es una broma ¿Una broma? Claro ¿Tú sabes más lo que está esto? Pero que es una broma para asustarte Sí, para asustarme en un tejado, ¿no? En el borde del precipicio Claro, claro, claro Claro, porque asustas Claro que sí ¿Tú estás loca? Asusta estar en un tejado, ¿sabes? Mira, Andrea, vamos a bajarnos de aquí tranquilamente Y vamos un segundito a la puerta Es una broma, harta, lo tengo padre Si me ha hecho un montón de broma Andrea, vamos abajo a la puerta Y ya veremos Lo siento, Andrea, pero he tomado la decisión Que por lo que has hecho te tienes que ir Pero que es una broma, ¿no entiendes que son las bromas? Sí, una broma de matarme Pero yo, no, yo era consciente de que no la iba a tirar Obviamente y ya estaba, coño, me tenía nada Bueno, Andrea, absolutamente todo lo que ha pasado en la casa Desde que has venido yo, me voy con Natalia a Disneyland Así que lo siento mucho, pero Andrea, tú te tienes que ir Ya está, se acabó No, en serio, harta, que es una broma ¿En serio? Toma Harta, me estás vacilando ¿Cómo me puedes echar si yo iba aquí? De verdad no lo entiendo, o sea Yo solo quería hacerle una broma pues para asustarla Pero es que no es nada Es que, aunque nos oíemos No viene mal hacernos bromas O sea, es que no tiene nada de mal Obviamente no la iba a tirar ni la iba a matar O sea, pues nada Aquí estoy ¿Qué voy a hacer, sabes? Y de aquí dos días ¡Volveré! Uy, gracias, 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 gracias ¡Sí! ¿Lo has echado? Muy bien, ahora por fin vamos a ser felices Pues nada, Max y Moscúas Vamos a acabar justamente el vlog por aquí La verdad es que creo que hoy se ha liado Una muy, pero que muy gorda Así que dejad vuestro pedazo de like Suscribíos acá Ya sabéis, yo soy Harta Y como siempre digo ¡Vive al máximo!